ATE Noticias Importantes novedades del programa ATE Vivienda y Refacción. Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, expresó. Bueno, en principio recordarles que está abierta la inscripción para los sorteos de los planes, 100 planes de vivienda y 100 planes de refacción o ampliación. Para este año, y los sorteos comenzarán en 15 días. El miércoles 5 de agosto y después del miércoles 5 de agosto, todas las semanas, sortearemos 5 casas y 5 planes de refacción y ampliación. Y además, comentarles que está prácticamente listo el complejo habitacional de 12 viviendas de Fragata Sarmiento. Son 12 viviendas y 10 cocheras. Estamos en los últimos detalles y están avanzadas las obras del otro edificio de 20 departamentos y de Escochera, ubicado en Bolívar Seguí. Que, bueno, en épocas de pandemias se nos atrasaron los trabajos, pero con todos los protocolos estamos avanzando a la mayor velocidad posible para terminar estas unidades habitacionales y poder otorgársela, dársela a los afiliados que han sido beneficiados. Inscripción abierta a la cuarta cohorte de la Diplomatura de Gestión en Salud. Esta diplomatura es fruto de un acuerdo de cooperación entre ATE Santa Fe, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Fundación Soberanía Sanitaria. La carrera está destinada a integrantes de equipos de atención y gestión de la salud, a funcionarios y trabajadores de todos los niveles de gobierno, a dirigentes políticos y sociales. También se encuentra abierta la inscripción a dos cursos virtuales, normativa laboral para la administración pública y atención al público desde la perspectiva de los derechos humanos. Cabe destacar que los afiliados y afiliadas tienen descuento y los titulares activos pertenecientes al escalafón 2695 acceden a una beca total por reintegro al finalizar y aprobar el curso o carrera. Abiertos a la comunidad. Hoy, lunes 20 de julio, se celebra el Día de la Amistad, un festejo diferente en tiempos de pandemia que nos afecta a todos y todas, pero el amor es el mismo. Cuidándote, estás también cuidando a tus amigos y amigas.